¡Ay! 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 ¡Mi amiga está muriendo! ¡No pudiste hacer nada! ¡No me toques! 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 Dos días después, se encontraba enfrente a la voz de aquella mujer. Que Jesús no haya venido, no había ningún mensaje de consuelo, ni palabras de esperanza. No había resurrección eterna, ni moradas celestiales. Un mundo sin Jesucristo es un mundo donde la muerte, la violencia, el egoísmo reina sobre toda la humanidad. Eso es un mundo, hay condenación eterna, hay dolor, hay demonios, hay desolación, hay enfermedad, hay hambre, hay guerra. Jesús no ha venido, no hay esperanza para estas cosas.